Pastor, podemos garantizar y asegurar que Moreno se ha visto con Francisco Serrano, el número uno de la lista de Vox por Sevilla, el juez Serrano, con Juanma Moreno, el miércoles, ¿lo podemos asegurar? Lo podemos asegurar y nos lo confirma además hoy también fuentes del Partido Popular, nos dicen que fue, como decíamos, a instancias de Moreno que no conocía a Serrano y eso sí, intentan minimizar esa reunión que no va a gustar nada en Ciudadanos, dicen que fue para tomarse un café, que fue una reunión corta y que no se está negociando, que se está dialogando con todos, aunque eso también tiene matices y por eso se ha visto con el líder de Vox en Andalucía. Desde el minuto uno hemos dicho que íbamos a hablar con todos y que íbamos a hablar también con Vox, Vox es una fuerza política que ha surgido de las urnas y que ha surgido por el apoyo de casi 400.000 andaluces que tienen representación parlamentaria, que ha sido la fuerza política que más ha crecido en estas elecciones autonómicas y que por tanto evidentemente va a ser escuchada y que nosotros queremos escuchar. Pero, Juanma, esta misma mañana, en Televisión Española ha dicho, bueno nosotros tenemos un acuerdo, mientras negociemos no se habla con nadie más. El pasado lunes, en la reunión que mantuvimos los representantes de ambas formaciones políticas, el señor Moreno, Bonilla y yo llegamos al acuerdo de que mientras que estuviéramos sentados en esta mesa negociando, no se negociaría nada en paralelo con ninguna otra formación política. Esta misma mañana el PP ha reconocido el encuentro con Vox en un hotel de Sevilla sin voluntad negociadora. Solo una primera toma de contacto, reconocen. Moreno, desde Granada a Postilla. Su partido es soberano. Esta fuerza política es legítima y habla con quien quiere, con quien quiere, cuando quiere y como quiere. Porque tenemos autonomía, tenemos libertad. Míreme, señor Sánchez, ustedes no van a gobernar Andalucía. Ya es suficiente 37 años de socialismo en Andalucía. Fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a esta cadena de emisoras la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes. Sin embargo, este dato servido por la cadena SER, que repetimos, recibe información de fuentes de la lucha antiterrorista. De tres fuentes diferentes. Por cierto, sin embargo, como decimos, tanto el Ministerio del Interior como el portavoz del gobierno han negado esta información, al menos por el momento. Las fuentes consultadas por la SER confirman que una persona llevaba tres capas de ropa interior y estaba muy afeitada. Una práctica habitual, muy habitual, entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse.